Yo lo conocí a Franco el año pasado porque, digamos, en persona, cuando cerramos el acuerdo. Primero creo que cuando lo conocés, aunque sea por redes o personalmente, te enamorás, porque creo que representa todos los valores que nos gustan de los argentinos, ¿no? Bueno, los valores que nos gustan, digamos. Súper emprendedor, muy enfocado, muy genuino, afectuoso, agradecido, muy apasionado. La verdad que creo que nos representa muy bien, además de que es un excelente corredor como persona. Y para nosotros, como empresa, el lado justamente que tiene Globant, yo te hablé de tecnología, pero ¿quién hace la tecnología? La hacen las personas. Nosotros somos una empresa que tiene mucho foco en el talento, porque para hacer los desarrollos que te cuento, necesitas el mejor talento, ¿sí? Para estar siempre a la vanguardia en tecnología. Entonces, tenemos como una vocación de siempre apoyar al talento.